Hola compañeros, aquí tenemos este lince, pequeñito, tiene cuatro pernos, y bueno, vamos a intentar su apertura. La dificultad que tiene pues es el boca llave gen chiquitín, y bueno, hay que usar una ganzúa muy finita, pero por lo demás, pues no tiene mayor problema. Aquí se han avanzado muy fina porque tiene el segundo muy alto, el tercero y cuarto bastante bajos, ahí está, abierto. Ahí lo tenéis, abierto. Bueno, espero os haya gustado y no olvidéis promover el lockpicking deportivo.